...mecanismo COVAX y el planteamiento de un diputado diciendo que COVAX tiene que devolver el dinero que le pagó la República del Paraguay porque simplemente ha sido un fracaso este mecanismo coordinado por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, esa declaración se ha aprobado en la Cámara Baja, es una declaración que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a generar los mecanismos pertinentes a los efectos de conseguir el reembolso del dinero invertido en el mecanismo COVAX. Compartimos con ustedes la intervención del diputado proyectista Hugo Ramírez. Que nos devuelvan la plata del sistema COVAX. Presentamos un proyecto de resolución donde queremos instar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a que pueda gestionar los mecanismos necesarios para poder recuperar o que nos reembolsen el dinero que Paraguay pagó Paraguay pagó por más de cuatro millones de dosis de vacunas al mecanismo COVAX. Cuatro millones de dosis de vacunas al mecanismo COVAX y ha recibido cerca del 10%. Solamente el 10%, un poco menos. Las donaciones de los países o las donaciones que se lograron por la gestión del gobierno y la generosidad de países hermanos es lo que permite que paraguayos y paraguayas puedan ir a vacunarse y puedan buscar a través de la vacunación la inmunidad de rebaño. Esto nos demuestra, presidente, que el sistema COVAX ha fracasado. Por su parte, el diputado colorado Walter Harms dijo que desde Cancillería se están arbitrando las medidas para poder recuperar de alguna forma el dinero o, en todo caso, asegurar que esas vacunas lleguen en el lote completo que había acordado con Paraguay. Y decía él que esta declaración pone en una situación bastante incómoda al propio presidente de la República. En absoluta coordinación con el ministro de Salud Pública están arbitrando los medios y las medidas para que Paraguay recupere ese dinero. Con este tipo de declaraciones, pues, ¿cómo que queremos dejarle en una situación de inutilidad o ineficiencia al Ejecutivo Nacional, con lo que yo no estoy de acuerdo, presidente? Es muy obvio, reitero, que el presidente de la República haya instruccionado a sus ministros para que inicien los procesos de regularización de esos pagos anticipados y de ser posible reclamar algún tipo de indemnización por el incumplimiento de esos contratos. Pero bueno, si queremos, a través de una declaración, dar a entender que el Ejecutivo no cumple con su trabajo, yo no me opongo tampoco, presidente, pero no me parece correcto, sin tener todavía los resultados de esas gestiones, poner en esta posición incómoda al presidente de la República. Esto último ya tiene que ver con el aspecto sanitario. Salud y seguridad son los temas centrales de debate, tanto en la Cámara de Diputados como aquí en la Cámara de Senadores. Y aquí, nada más para cerrar, don Carlos, Juan, es una sesión reservada. Ven ustedes, de hecho, el despliegue de seguridad que se tiene atendiendo a que es una sesión que se realiza a puertas cerradas, hay altas autoridades encargadas de la seguridad y que están hablando de información sensible que tiene justamente que ver con incluso trabajos de inteligencia que están en curso en el país. Veremos al cierre nuevamente de esta reunión si es que otras autoridades quieren conversar con nosotros. Si bien la Fiscal General ya se retiró, otros referentes siguen aquí en el interior de la sala de sesiones, así que estamos expectantes a saber qué más pueden compartir con nosotros. De momento, lo que sí han compartido y han coincidido todos, la FTC, así como están las cosas, necesitaría mucho más dinero para poder hacer finalmente su trabajo. Bueno, un tema bastante polémico, cuestionado por muchísimos sectores, sobre todo por los resultados, por la inversión que se tiene ya en su creación en el año 2010 de la FTC, y sobre principalmente el tema de los secuestros, los rescates, por qué es que no se logra disminuir la acción que tiene ahí en el norte el grupo criminal. Así que bueno, va a ser todavía un tema de amplio debate porque hay sectores que dicen en estas condiciones no se merecen ni un centavo más. Exactamente. Mariano, gracias por este completo reporte. Vamos a estar pendientes a la conclusión de esta reunión, esta sesión privada. Dale, señores, hasta luego. Dale, hasta luego. Y uno de los temas que abordaba Mariano justamente tiene que ver con esta solicitud hecha por un diputado y que, bueno, en cierta manera instaba a que el gobierno pida que se devuelva la plata adelantada que hizo el gobierno para acceder a las vacunas por el sistema COVAX, que hasta ahora poco o nada ha enviado a Paraguay. Y uno muestra, un ejemplo de esto, Carlos, es el calendario actualizado de entrega de vacunas. ¿Dónde figura Paraguay? Figura ahí muy abajo, con vacunas ya entregadas, la última carga de 134.000 dosis. Pero en la siguiente entrega, pero no figuramos ni a los premios. Solamente figura Honduras para el 10 de julio y El Salvador para el 5 de julio. Y solamente Honduras tiene vacunas en tránsito. En el resto de los países, ni esperanza lastimosamente de que lleguen nuevas partidas del mecanismo COVAX. Apostamos todo ahí, casi al término del año pasado. Bueno, y así nos va lastimosamente.